Está usted tratando de crear el monstruo de fránquete que puede destruirlo usted mismo por algo que ustedes, usted y su comando, no le han dicho al público. No le han dicho al pueblo que la constituyente es una entidad súper dictatorial. Y no le han dicho al pueblo que Venezuela ha tenido 26 constituyentes y ninguna de ellas ha podido arreglar el problema. Y no le han dicho al pueblo que las dos últimas constituyentes tienen ingratos recuerdos para los venezolanos. La del 46, auspiciada por Acción Democrática después de tumbar a Medina para legalizar el nuevo régimen. Y la de Pérez Jiménez en el 52, para legalizar la dictadura. Entonces yo pregunto una cosa. Primero que todo nuestra constitución no tiene prevista constituyente. Entonces, ¿cómo va usted a convocar a esa constituyente? Vamos a comenzar por comernos por pedacitos de la cosa. Sí, pero antes de responderte vamos a responder por pedacitos también. En tu reflexión has dicho cosas que no son ciertas. ¿Cuáles no son ciertas? Que nosotros no le hayamos dicho al país lo que es una constituyente. ¿No le han dicho al país lo que es una constituyente? ¿Cómo no, Oscar? Yo tengo cuatro años y medio. Repítale al país lo que es una constituyente. Permíteme responder, que no me atropelle. Sí, sí. No me atropelle. ¿Pero cómo lo vamos a atropellar a usted? Permíteme responder. Lo que pasa es que el tigre no come tigre. ¿Cierto? Permíteme. Lo que hemos dicho al país lo que es una constituyente. Estamos en Venezuela con 26 constituyentes y de lo que es la constituyente. Pero eso no tiene relación. Sí, tiene relación. No tiene relación. Mira, la constituyente. El hecho de que tú digas que ha habido tantos constituyentes. Usted me ha hecho una pregunta. Pero bueno, no tiene relación. Pero usted responde concretamente. Usted me ha preguntado que de dónde saco yo... ¿Y cuál es la relación? De dónde saco yo que la constituyente... Es supradictatorial. Ajá. ¿Quiere que le conteste? Sí, como no claro. Simple y llanamente, la constituyente es una entidad que tiene y acumula el poder supremo. La constituyente puede cambiarle el nombre a Venezuela. La constituyente puede cambiar el estado político de Venezuela. La constituyente puede eliminar la presidencia y reemplazarla por un gobierno colegiado. La constituyente puede hacer todo. Hace 50 años un autor inglés, cuando la ciencia no estaba tan avanzada, decía que la constituyente puede hacer todo lo que hay en el planeta Tierra, menos convertir a un hombre en mujer o a una mujer en hombre. Hoy en día, considerando el avance de la ciencia, pudiéramos hacer que la constituyente puede hacer eso. Entonces, ustedes no le han dicho al pueblo, por ejemplo, que al convocar a una constituyente, la constituyente puede inmediatamente alargar el periodo presidencial. Y si usted es el presidente, la constituyente puede ponerle 10 años en lugar de 15. Te falta un pequeño detalle. ¿Cuál? En la galleta que tiene. ¿Es una galleta? Sí, es una galleta. Bueno, menos cual que es televisión. Esto lo están viendo abogados, etc., y saben quién es el galletado. Por eso lo va a decidir la gente. Oye, 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 cómo no, así claro. La gente ve y oye. Mira, Oscar, te faltó un pequeñito detalle. ¿Cuál? Pequeño detalle. ¿Cuál, cuál? Que la constituyente, después de discutir el modelo político necesario y conveniente para un país, no puede decidirlo, sino que tiene que someter al referéndum y preguntarle... Totalmente falso. Oye, 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 y preguntarle a los venezolanos si están de acuerdo o no, permíteme responderte ahora, tú hablaste como 10 minutos. No, no, 10 minutos. Yo respeto, pues, la... Sí, 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 hable, hable, hable. La constituyente, la constituyente, el que se está matando es otro, la constituyente, después que discute, queridos amigos, ¿cuál es el modelo político conveniente para Venezuela? La democracia, la nueva democracia de contenido real, tiene que, antes de aprobar la nueva constitución, someter eso al referéndum para que sea el país el que tome la decisión. Ese pequeño detalle se te olvidó. No podemos decir que sea una cosa supra-dictatorial. La constituyente es una medida absolutamente democrática. Tanto la convocatoria, y tú me preguntabas que cómo convocarla. Muy fácil, un presidente de la república puede convocar a referéndum en función de, primero, el artículo 4 de la Constitución Nacional, que dice, la soberanía reside en el pueblo quien la ejerce mediante el sufragio por los órganos del poder público. Y segundo, el artículo 181 de la ley orgánica del sufragio, que establece la posibilidad de llamar a referéndum para consultar al país sobre asuntos trascendentales. Es más, establece tres maneras de llamar a referéndum. Primero, que la mayor parte del Congreso lo haga, dos tercios del Congreso. Pero también establece la opción de que sea el presidente en Consejo de Ministros que convoque referéndum. Y tercero, que 10% de los inscritos, venezolanos inscritos, en el registro electoral, convoquen en un documento firmado por un millón doscientas mil personas, más o menos sería, a ese referéndum para la constituyente. ¿Y el termino usted de explicación? Sí, cómo no, no. Permíteme terminar esto. Todo eso es un camino democrático de consulta. Ahora, la forma de elegir la constituyente es absolutamente democrática. Y el trabajo de la constituyente, abierto ante el país, no es nada dictatorial. Dictatorial es esto que tenemos aquí, un Congreso de cogollos que toma decisiones en contra de un país, que no oye a nadie, que legisla contra el interés de un país. Eso sí es dictadura. ¿Ya usted ha terminado? Sí, por ahora. Yo estoy muy contento de que el candidato Chávez haya explicado lo que él cree de la constituyente, y cómo se elige a la constituyente, y cómo trabaja la constituyente, porque está más perdido que el hijo del INVE. Este programa lo están viendo todos los juristas del país. Ellos, yo no soy jurista, pero ellos, y seguramente le van a responder por la prensa, eso no es así. Primero que todo, no se debe engañar a la gente. El artículo 4 de la constitución no autoriza ningún referéndum. El artículo 4 simplemente le garantiza a usted, a mí y a todos ustedes, que para elegir, para estar en el gobierno, el único medio que tenemos es sufragio. Es decir, para estar representados nosotros en el Congreso, tenemos que votar. Otra cosa, el artículo 181 de la ley del sufragio, ese artículo, a través de ese artículo, no se puede convocar a la constituyente. Y le voy a explicar por qué, por una cosa elemental que se ve en primer año de Derecho. Nuestra constitución establece cómo se modifica ella, y si la constitución establece cómo se modifica ella, a través de ese artículo, no se puede convocar a referéndum para cambiar la constitución. Pregúntele a Tulio Chosoni, vaya a la Universidad Central y usted se enterará. Mire, usted está más perdido que... Bueno, bueno, pero está bien. Usted está más perdido, hermano, en este laberinto de cosas. Sí, 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 podemos aparecer aquí hasta la serie de la mañana. Usted está desconociendo, Yane. Yo estoy desconociendo. Todo lo que es la ciencia jurídica y la ciencia histórica. Magnífico. Si yo estoy al equivocado, si yo soy al equivocado, tres millones de personas van a decir mañana quién es el equivocado. Si es usted o soy yo. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.